...del Bron, aquí trabajando fuerte para todos ustedes y Feliz Navidad, que la pasen bien, sanamente. Saludos para todos. El Colegio Médico Dominicano advirtió a las administradoras de riesgos de salud que defenderán los intereses del pueblo y que acudirán hacia el Consejo Nacional de la Seguridad Social para que se mantenga la cobertura de atenciones médicas por accidentes de tránsito. El presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, aseguró que las ARS nunca velan por los intereses del pueblo, sino todo lo contrario. Y haremos nuestro trabajo donde nos corresponde, que en el Consejo Nacional de Seguridad Social, como en nuestra condición de miembro del Consejo, con derecho a voto y voto, naturalmente no a veto, pero estamos totalmente identificados con esa posición de que los accidentes de tránsito sean cubiertos por la ARS. La ARS siempre se va a quejar, esos son negocios privados dirigidos por empresarios. El Colegio Médico reaccionó luego del anuncio de las administradoras de riesgos de salud de que dejarán de cubrir accidentes de tránsito bajo el argumento de que el capital que reciben es menor al costo de este tipo de eventualidades. Comerciantes, empleados y visitantes a la playa de Boca Chica denunciaron hoy que no soportan el hedor que emana de una cloaca en plena entrada del popular balneario. Según reportó nuestro corresponsal Héctor Peña López, los comerciantes dijeron que las autoridades hacen caso omiso y no resuelven el problema. El síndico dice que es corabo, corabo dice que es el síndico, y los dos cobran para eso, miren cómo está eso, la gente se va de aquí, por esas aguas sucias, esos gusanos. Los visitantes cuando vienen aquí, ¿qué dirán ellos que son visitantes? Cuando pasan por aquí tienen que participar parte de la fuerza de la tarde. Hay que hacer una huelga porque esta vaina cuando la limpian, aquí esta asquerosidad que tienen aquí. Esa vaina el día entero, mira, aquí se va de comida, es un negocio ahí, y todo el negocio de comida, y mira cómo está estos podridos aquí, es increíble. Los afectados hacen un llamado al alcalde Daniel Osuna para que resuelva esta problemática, ya que es una vergüenza para el turismo de la zona. Y las autoridades estadounidenses esperan la llegada del joven Etan Anthony Koch y de su madre Tonja Koch, quienes fueron detenidos en México tras haber desaparecido a principios de diciembre. El joven de 18 años está acusado en Estados Unidos de la muerte de cuatro personas y era buscado desde inicio de diciembre. Bien, señores, nos vamos con la pelota invernal desde nuestros estudios. Juan Carlos Santana está con nosotros y nos tiene el reporte de esta noche, hermano. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Después, fuera del aire, te voy a comentar algo de Boca Chica. Ah, cómo no, cómo no. Pues vámonos inmediatamente con lo ocurrido cuando nuestro señor director considere. Para ver las incidencias, muchas gracias. Esto fue en el Estadio Quisqueya, Carlos Peguero, que ha sido un refuerzo que ha rendido sus frutos en los primeros tres partidos de los melenudos, que ganaron hoy cinco carreras por una ante la escuadra de los toros. Bueno, ampliando su invicto ahora con tres y cero. Vemos el indiscutible ocho carreras por una. Fue realmente el resultado final en el compromiso, gozando los fanáticos de los rojos. Un equipo que no estaba contemplado entre los favoritos. Tiene ahora tres y cero. Yermín Mercedes conectaba a este indiscutible hacia el Jardín Central, trayendo una carrera más para el equipo de los azules, que estaban ganando en ese momento tres vueltas por una. Vamos a ver más adelante la reacción del conjunto verde, ya que se está jugando ese partido todavía. Algunos fanáticos saludando. Buen público en el Tetelo Vargas. A pesar de que el equipo no ha iniciado con buen pie, una escuadra que estaba proyectada o está proyectada para llegar hasta la final. Hansel Alberto, refuerzo de los gigantes del Cibao, pega el hit que empata a las acciones tres por tres. En estos momentos está tres por tres en la entrada número once. Una doble matanza. Ha favorecido, bueno, un out. Y, pues, el partido continúa en entradas extras. El Licey y el equipo de las estrellas tres por tres. Rápidamente en el baloncesto de la NBA vemos a Russell Westbrook con la penetración y el canasto. 27 puntos, siete rebotes, siete asistencias. Su equipo ganó esta noche 131-123 ante el equipo de los venados de Milwaukee. Aprovechando esas imágenes para decir que en otro partido, Al Horford, el dominicano, marcó 30 puntos y capturó 14 rebotes en la victoria de su conjunto. Los halcones de Atlanta, 121-115, ante la escuadra de los cohetes de Houston. Así las acciones en el baloncesto de la NBA. Voy a esperar a ver qué resulta en el partido de los Tigres y el conjunto de las estrellas. Repetimos tres por tres en la entrada número once. No es de vida o muerte, pero las estrellas necesitan más ese partido que los Tigres porque caer 0-3, aunque queden 15, uno no se puede llevar ese jueguito. Que quedan 15, que quedan 4, se le pasó a las águilas. Que quedan 40, que quedan 20 y al final no se logró. Eso es así. Lo importante en este momento es una reacción del equipo verde pensando en la fanaticada verde. Los azules quieren el partido también para mantenerse bien pegaditos de los leones y estar en la segunda posición. Son dos las que clasifican para la final. A propósito, el peluche tiene días que no sube por aquí. Subió ahorita, pero muy cabizbajo. Un gran amigo nuestro, pero que está en estos momentos pasando por una situación complicada porque es un estrellista de corazón como Michael Miguel. Mil por mil. Michael Miguel también estaba calipado esta tarde. Sí, pero pueden cambiar las cosas. Es decir, ánimo ahí para los muchachos. Yo digo que más que pueden cambiar las cosas, deben cambiarlas. Sí, o podrían cambiar. Cuídate mucho por ahí. Buenas noches, hermano. Propietarios de Colmados, Ama de Casa y Ciudadanos Comunes están con el grito al cielo ante el anuncio del gobierno de que a partir de enero se incrementará el IT Visa, los productos de consumo básico. Nuestro compañero Junior Trinidad nos cuenta más. El anuncio de que productos como el aceite, las habichuelas, el chocolate y la mantequilla que forman parte de la canasta familiar aumentarán de precios no ha sido de buen agrado para muchos. Ahí en verdad es que la población va a sufrir la causa. Porque si ahora hacen aumentar o los precios están por la nube, que los pobres no vamos a poder comer. Esto se va a poner caro. Si aumentan eso, nos jodimos. Esta alza de IT dice que a partir de enero será de un 16 a un 18 por ciento es considerado como un abuso por parte del gobierno. La canasta familiar cada día está peor. Se refleja en la masa pobre, no en el rico. Porque el rico su azúcar, su sal, su cosa, la compra de fuera. A comienzo del año, a tener una consideración con los pobres, con la masa pobre, es un aumento que es inconsciente, inconsciente. Bueno, nosotros nos estamos llevando aquí a nuestro trabajo ahora en este momento. ¿Y qué será en enero ahora? Que quieren subir el azúcar, el pan, los huevos y todo eso. Esta situación ha generado que algunos comerciantes y consumidores de los productos les hagan un llamado al gobierno para que dejen sin efecto el alza del ITEVIS, ya que la masa pobre sería la más afectada. Junior Trinidad, Noticias Telemicro. En ese orden, la carne de pollo está escasa en los principales mercados de la capital sin que hasta el momento los vendedores puedan dar una explicación sobre este aspecto. Nuestro compañero José Armando Polanco recorrió algunos puestos y nos explica qué está pasando con esta carne blanca. Este pollo ha provocado un incremento en el precio para el consumidor, mientras los vendedores de la carne dicen no saber lo que está sucediendo en las granjas. Hasta hoy hay una crisis algo inexplicable, ¿comprende? El pollo está difícil y está caro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que no aparece. Los granjeros han dicho que la escasez podría extenderse hasta el mes de enero. Una libra de carne de pollo se vende hasta 60 pesos, en tanto el quintal también aumentó. Parece como que hay que hacer porque vienen chiquitos y vienen grandes, parece como que los granjeros están guardando ahora mismo para sacarlo ahora, el 31. Este martes algunos medios publicaron unas declaraciones del ministro de Agricultura, quien ha dicho que los altos precios en la venta del pollo se debe a la especulación. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Bien, a continuación, Ambiorix Rosario nos trae las económicas de este día. Buenas noches, Ambiorix. Buenas noches, muchísimas gracias, Ulises. Buenas noches para todos. Parece ser que el gobierno está decidido a cumplir el mandato de la ley 253-12 de reforma tributaria que establece un nuevo ITEVIS de 13 a un 16% a varios productos de la canasta básica familiar. El ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, afirmó que el gobierno cumplirá con lo establecido en la ley 253-12 de reforma tributaria, por lo que a partir del 1 de enero del próximo año aumentará de un 13 a un 16% el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS de numerosos productos que componen la canasta básica familiar. Castillo Sabiñón consideró que el deber del Estado, para bien o para mal, es cumplir con la ley, dejando de lado las peticiones de diferentes sectores para que se aplace el cobro de este impuesto iniciando un nuevo año. Entre los productos que experimentarán aumentos conforme a la ley 253-12 figuran el yogur, la mantequilla, manteca para elaboración del pan y otros derivados, el café, el aceite, el azúcar y el cacao, entre otros. El Banco de Reservas informó que instalará 24 nuevas sucursales en todo el país, teniendo como base igual número de oficinas del Instituto Postal Dominicano, en interés de que los servidores públicos y los clientes realicen sus transacciones de forma rápida y segura. Así quedó establecido en un convenio firmado por Enrique Ramírez Paniagua, Administrador General del Banco de Reservas, y Modesto Guzmán, Director General del Impostón, entidad que facilitará sus locales para el funcionamiento de los puntos bancarios gubernamentales en distintas zonas de la geografía nacional. La apertura de estos establecimientos forma parte integral de un amplio plan de expansión de centros de servicios que efectúaban reservas en todo el país para agilizar las operaciones de sus clientes. Dos importantes cadenas de tiendas y supermercados del país absorberán el aumento del ITEVIS del 13 a 16% para varios productos de la canasta básica familiar a partir de enero del próximo año. Estos establecimientos, Plaza Lama y Grupo Ramos, explican que absorberán, iniciando el año, el nuevo impuesto para favorecer a sus clientes y a todo el pueblo dominicano. De esta manera, los dos establecimientos señalados contribuirán con la economía de las familias dominicanas al evitar que sus clientes sean afectados en el primer mes del año por el alza de un 13 a un 16% del ITEVIS en productos básicos como el aceite de maíz, aceite vegetal, aceite de soya, mantequilla, manteca, margarina, cocoa en polvo, chocolate en tableta, azúcar, yogur y café, entre otros. Bueno, Ulises, ojalá que otros supermercados, otras cadenas de tiendas puedan imitar este gran esfuerzo que hacen estas plazas comerciales para absorber el ITEVIS durante el mes de enero, que debe ser por muchos meses más. Con esta información me despido. Buenas noches. Retorno contigo. Gracias. Buenas noches, Ambioris, por tu reporte. El comandante general del Ejército Nacional, Mayor General José Eugenio Matos de la Cruz, informó que la frontera dominico-haidiana será reforzada con motivo del fin de año. Jenny Acevedo con los detalles. El comandante general del Ejército Nacional indicó que las fronteras serán reforzadas con miembros de la primera, segunda y sexta brigada del Ejército, que sumarán un total de casi 2.000 hombres para evitar el cruce de ilegales. La operación Escudo, que refuerza la frontera con aproximadamente 1.000 hombres, a 1.200 hombres cada 21 días, entonces estamos hablando ahora de 900 a 1.000 hombres más a partir del día primero. Matos de la Cruz ofreció estas declaraciones tras dejar inaugurada el área de lavandería de la segunda brigada del Ejército Nacional en la fortaleza Fernando Valerio de Santiago, que facilitará el lavado de equipo de cama y uniformes de los soldados. Durante el acto también se oficializaron los premios rifados en la comandancia general durante el encuentro navideño para soldados de la segunda y cuarta brigada. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias Telemicro. Y seguimos con los militares. La Armada Dominicana entregó miles de juguetes a más de 2.500 hijos de miembros de esa institución por motivo de estas fechas en una actividad donde reinó el entusiasmo. Wendy Gil nos amplía. Los Reyes Magos adelantaron su paso para los miles de niños que pertenecen a la Armada Dominicana. Más de 2.500 menores recibieron sus regalos en una actividad organizada por la esposa del jefe de la institución, Orieta García. Toda la Armada va a tener juguetes. De hecho, ya empezamos por toda la dependencia de la base y seguimos mañana en el interior. Esta actividad, como le dije anteriormente, es una actividad para celebrar la Navidad, para celebrar la alegría, la unión familiar. Actividades como esta unen a la familia. Algarabía de los pequeños no se hizo esperar. ¿Cómo están los niños a mañana de hoy? García resaltó la importancia de fomentar los valores como una forma de mermar los hechos lamentables que con frecuencia están sucediendo en el país. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Wendy está desaparecida desde el domingo 27. La joven Santa Alexandra, encarnación de 25 años, residente en el sector de Quitasueño, en Jaina. Para cualquier información, favor, suministrarla al 829-909-0461. Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, admitió que el 2015 ha sido el peor de todos los años que ha estado en la moneda, sede del Ejecutivo, en el que se han destapado varios casos de corrupción que han salpicado a su familia. Bachelet está esperando con ansias el 31 de diciembre, ya que este año que termina ha sido el desplome de su popularidad, que se mantiene por debajo del 30% por los casos de corrupción que han salpicado a su familia y a particularmente su hijo, Sebastián Dávalos, en el llamado caso Cábalo. Violeta Ramírez nos trae los espectáculos. Buenas noches, Violeta. Muchísimas gracias, Ulises. Muy buenas noches. A continuación pasamos con los espectáculos, iniciando con lo avanzado, que ya están los trabajos para la celebración de fin de año del Grupo de Medios Telemicro. Como cada año, el Grupo de Medios Telemicro no ha escatimado en esfuerzos para que el pueblo dominicano tenga la oportunidad de recibir el 2016 por todo lo alto, con lo mejor de nuestra música y cena incluida. Esta iniciativa tiene años siendo una costumbre de este grupo de medios como agradecimiento al pueblo dominicano. La cartelera artística en este año es conformada por Mozart La Para, Vaqueró, Crispy, Eddie Herrera, Joe Everas, Toño Rosario, Gillo Sarante, La Materialista, Shelo Shack, Revolución Salsera, Alex Matos, El Super Nuevo, El Jeffrey, Chiquito Timban, Pochi Familia, El Alfa, Mark B, Bulova y Omega. En el plano internacional, Laura Pausini dice estar plena y feliz en su vida de pareja, pero confiesa que le hubiese gustado tener más amantes en su vida. Laura tiene una relación estable desde hace muchos años, con quien también es su manager, de la cual nació su hija. Kaitlyn Jenner vuelve a generar controversia debido a sus deseos de ser madre. Jenner asegura que quiere adoptar un bebé y comenzó ya con algunos trámites y asesorías, pues desea que sea un niño norteamericano. Sin embargo, no descarta que su futuro hijo pueda ser de algún otro país. Y bien, es todo lo que tengo en materia de espectáculos. Deseo que pasen muy buenas noches y continúen con nosotros. Buenas noches para ti también, Violeta. A ustedes, muy buenas noches y agradecerles la sintonía, la invitación, para que estén mañana de nuevo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.